Hola, pues buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al área de creatividad de Campus Party. Tengo el honor de presentar a Gala Almazán, ella es psicóloga y nos va a hablar un poco de todo el tema del amor y las relaciones en Internet. Así que chicas, están muy atentas porque a lo mejor encontramos aquí la panacea. Podéis seguir, los que estéis en casa, todo lo que digamos a través de los hashtags CPS15 y CPCRE. Y bueno, os invito a disfrutar de la charla, muy bienvenida Gala y adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, supongo que os sorprenderá un poco el tema, sobre todo por lo que venís oyendo hasta ahora. Mi intención es, bueno, Internet es un medio relativamente nuevo a la hora de encontrar pareja y entonces hay opiniones de todo tipo. Gente que le va bien, gente que le va mal, gente que dice que eso no es lo suyo. Yo vengo a que conozcáis algunas características de este tipo de páginas, sobre todo porque probéis, yo os animo a que participéis y sobre todo que vosotros luego juzguéis. Antes de emitir una crítica ya de antemano, conozcamos un poco en qué consiste esto. Sobre todo también para sacarle el máximo partido, porque sin duda se puede sacar mucho provecho. Vale, dos cositas. A mí me gustaría que esta charla fuese muy participativa. Vale, o sea, a mí me encanta el tema. Yo voy a hablar y tengo muchas cosas que contar, pero cualquier cosa que queráis preguntar, comentar, que os cuente, no dudéis, me levantáis la mano, os acerco el micro, lo que sea y lo hacemos así mucho más ameno también, porque eso también aporta mucho. Y una segunda puntualización es que yo no trabajo para ninguna de las páginas de contactos ni nada, no vengo a hacer publicidad. Yo soy psicóloga, me especialicé en temas de pareja, en consulta recibo muchas demandas de relaciones de pareja y he ido viendo cómo Internet ha ido jugando un papel cada vez más importante en este sentido y yo he ido aprendiendo mucho también de eso. Entonces vengo a daros mi visión, lo más objetiva posible, de cómo Internet puede ser una herramienta poderosa en ese sentido. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que os voy a contar. Voy a ir, digo, bastante rápido, pero si veis que me acelero, me paráis. Vale. Entonces vamos a ver qué formas hay para encontrar pareja, por qué usar estas formas, qué características tienen, algunos consejos que yo os quiero dar, características de este tipo de relaciones, miedos y mitos que acompañan a estas páginas, que los hay muchos, y también os invito a que vosotros digáis también lo que opináis de estas páginas y las habéis usado ya o no. Riesgos, porque por supuesto todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sus riesgos también. Y bueno, un poco conclusiones y resumen. Vale. Bueno, todos sabemos que Internet cada vez es más accesible a todos y nos permite hacer gran cantidad de cosas, desde sacar dinero, comprar entradas, yo qué sé, os pongo ahí de todo, hacer búsquedas, antes estábamos hablando con los compañeros de Wikipedia, bueno, de todo, ¿no? Cuando empezaron, antes de que empezaran las páginas de Internet, cuando empezó el contacto por correo electrónico, sobre todo para que la gente mantuviese contacto entre ellas, pues con compañeros de trabajo, compañeros de colegio, surgió la idea también de, bueno, y por qué no usar esto para que se conozca gente nueva e incluso para encontrar pareja, ¿no? Os he puesto aquí una portada de una película antigua ya, pero bueno, trata muy bien este tema. Y además, justo en esa fase en la que el correo electrónico, más que las páginas, porque por aquel entonces no había páginas ni redes para este fin, se podía usar incluso para encontrar pareja. Y os animo, si no la habéis visto ya, que la veáis después de esta charla y que reflexionéis un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, porque de verdad que trata muchos temas de los que os voy a comentar. Y bueno, por supuesto, si luego queréis hacer alguna reflexión, incluso a mí personalmente, de esto no estoy de acuerdo, o qué opinas de esto, lo que sea, os invito también, ahí tenéis mi dirección de correo, lo que haga falta, ¿vale? Pero luego vinieron las páginas de contactos, las páginas para encontrar pareja, es decir, para conocer gente nueva y si cabe, pues encontrar una relación de pareja, ¿no? O sea, ya no solo era para mantener contacto con gente que ya conocía, sino páginas para, bueno, a ver si encuentro a una persona que para mí sea adecuada, ¿vale? Entonces vamos a ver, bueno, para encontrar pareja por Internet hay muchas formas. Actualmente la gente, bueno, Internet es una herramienta sobre todo de comunicación y como tal se puede usar para encontrar pareja, desde redes sociales, que ahí os he puesto algunas, los foros donde se comparten intereses comunes, chats, y sobre todo las páginas de contactos. Lo pongo en negrita porque es de lo que más os voy a hablar, aunque sin duda muchas de las cosas que os voy a contar de las páginas de contactos se pueden extrapolar al resto, ¿vale? Pero lo pongo en negrita y voy a hablar de ello porque son las páginas que persiguen sobre todo ese objetivo, ¿vale? De encontrar pareja a las demás, persiguen sobre todo otros objetivos, si bien la gente también lo emplea para eso, ¿vale? Entonces los psicólogos, lo que nos estamos encontrando ahora son diferentes tipos de relaciones de pareja. Las tradicionales, llamo tradicionales, las de toda la vida, de le conozco en el bar, en el cine o por la calle me lo presentan, y relaciones de cara a cara. Las relaciones que se inician por internet, pero luego siguen un transcurso normal o más cara a cara o tradicional. Y luego las relaciones que se inician, pero también se mantienen por internet, lo que algunos llaman relaciones cibernéticas, ¿vale? Hay muchos criterios para clasificar estas relaciones, pero fundamentalmente y por el tema que nos ocupa, distinguimos entre estos tres tipos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que plantearse es por qué usar estas páginas. Sobre todo porque hay un mito de... A mí me llega mucho de... Es que ligar por internet es de fracasados, es de poco habilidosos, es de feos, es de gente aislada... Bueno, vamos a ver si eso realmente es así o por qué a mí internet me puede ayudar en este sentido, ¿no? Bueno, el primer punto que os pongo es... Os llamará la atención, ¿no? Porque dices, privacidad, ¿por qué? Si yo ahí cuelgo toda mi información y todo el mundo lo ve. A lo que me refiero aquí es que, bueno, internet te permite que tú interactúes con la gente en un lugar en el que tú quieras, en el momento en el que tú quieras, o sea, dónde, cuándo y cómo y de la manera en que tú quieras. Es decir, tú ahí puedes preservar mucho tu intimidad. Tú eliges cuándo contestar un mensaje, cuándo no, cuándo quedar. O sea, al inicio de estas relaciones o de estos contactos son, digamos, hay un grado de control muy alto. En el cara a cara no es tan así porque tienes a la otra persona ahí. Y entonces también te ves influido por otras variables de las circunstancias donde estás, del contexto y demás. Y que si te preguntas, pues tienes que contestar, ¿no? Nos vemos un poco en la obligación de contestar. En internet te da mucho control y mucha comodidad en ese sentido, ¿vale? Economía. Bueno, hay páginas, no solo me refiero a dinero, pero también hay páginas que efectivamente son de pago, ¿vale? Hay páginas que están creadas, no voy a hacer publicidad, oscilan entre unos 10 euros, 25, 30 al mes, ¿vale? Pero hay páginas gratuitas, ¿vale? Pero no me refiero solo al dinero, sino al tiempo y al esfuerzo. Ahora vamos a ver que internet puede ser un medio muy, muy rápido para conocer a mucha gente y por tanto para aumentar las probabilidades de encontrar pareja. Pero además vosotros plantearos encontrar pareja de la manera tradicional que implica. Salir, apuntarme a todos los planes que me propongan, ya si empiezo a conocer a alguien, pues venga, tomamos algo, te invito, me invitas y quieras que no es un desembolso cuando todavía no tienes seguro si esa persona va a encajar contigo o no. Internet te permite ahorrarte eso al principio porque tienes mucha información de antemano y ya que te arriesgas, ya que te arriesgas después, dices, bueno, pues ya que me voy a gastar una cena en un buen sitio, que sea con alguien, que me dé un poquito más de seguridad que obviamente luego puede que no salga bien la cosa, ¿vale? Pongo ahí autoconocimiento porque, bueno, pues yo lo que voy viendo es que la gente aprende mucho de sí misma con estas páginas. Sobre todo porque muchas os hacen cumplimentar un test de afinidad, de compatibilidad, de personalidad, lo llaman de mil maneras. Son test, algunos bastante largos, que os hacen preguntas de mucho, vamos, de todo tipo y lo que interesa no es tanto el resultado de ese test como el que tú te vayas planteando esas cosas de cara a ti mismo, o sea, cómo tú eres, cómo tú te relacionas con la gente, cómo te comportas, de cara a los demás, de cara sobre todo a la otra persona que quieres que sea tu pareja, qué esperas de esa persona, cómo te gusta físicamente, profesionalmente, a que se dedique, qué hábitos tenga y también de la relación de pareja en general, es decir, qué espero yo de una relación de pareja, una relación para los fines de semana, una relación cuando me dé, una relación estable, una relación que empiece por amistad pero luego vaya más y eso te permite tener bastante claro ya lo que quieres buscar y eso es fundamental, eso es una de las cuestiones fundamentales. Luego os pongo ahí, el dónde y el cómo de una relación realmente es algo más anecdótico que otra cosa, es decir, lo importante es que esa relación surgió y cómo se mantiene, entonces, ¿qué más da si la conociste? Cruzando la esquina, en el bar, te lo presentaron o por internet, luego ya uno es libre de decidir si quiere contar dónde lo conoció, pero eso ya es decisión de cada uno, pero lo importante es cómo se mantiene luego esa relación y eso lo vamos a ver después. La importancia de la comunicación en el éxito de cualquier relación de pareja, eso es fundamental, lo habréis oído mucho y si no ya os lo digo yo, una relación de pareja sin comunicación, mal pronóstico y acabamos de decir que internet es una herramienta de comunicación, entonces, ¿por qué no usarla? Para precisamente favorecer eso, ¿no? Luego internet, cada vez es más accesible a cada vez más gente, entonces eso nos permite un campo de oportunidades inmenso, entonces, pero esto hay que saber gestionarlo bien, ¿a qué me refiero? Es decir, nosotros entramos en internet y vemos gran cantidad de gente de todo tipo, de todas las edades, religiones, culturas, porque a internet ya accede cada vez más gente y estas páginas cada vez las usa más gente, entonces, eso está muy bien porque nos permite, digamos, acceder a mucha gente, tener muchas oportunidades también para aprender y por eso os pongo lo de abajo, lo de un poco con lo que os comentaba del mito de que internet es para fracasados, bueno, hay gente que se considera o que tiene pocas habilidades en este sentido y que efectivamente usa estas páginas, pero no solo las usan esas personas, con lo cual, no es cierto que internet solo sea para esas personas, es verdad que internet te permite o estas páginas aprender mucho, ¿por qué? porque tienes muchas experiencias, hablas con uno, hablas con otro, esto no me ha funcionado, esto que digo, no, esta foto no me gusta, tal, o no gusta la gente, o no recibo respuestas y hablo de esta manera, o cuando voy a arreglar de esta forma me dicen que, quieras que no, eso son habilidades que vas adquiriendo, pero también lo usa gente habilidosa, que lo que quiere es ampliar su círculo de amistades, de contactos y si cabe encontrar pareja, ¿no? Entonces, esto es fundamental también el tenerlo en cuenta, no solo es para gente con pocas habilidades, bien porque nunca las adquirió o las adquirió mal, o gente también, que yo he visto, de, bueno, pues ha pasado tiempo en una relación estable, muy larga, se acaba esa relación y quiere encontrar pareja y quiere aprovechar estas páginas, o sea, un poco la vuelta al ruedo y dice, me siento muy verde ahora yo para esto, pues internet te ofrece esa oportunidad de aprender, ¿vale? Pero claro, os pongo ahí, selección, fundamental, saber hacer una buena selección y ahora vamos a hablar de eso, es decir, no perder tiempo con los millones de contactos que puede haber ahí y rapidez, y no me refiero a la velocidad de contacto, conexión, rapidez me refiero a que internet es muy rápido y te permite el acceso a esa muchísima gente, entonces no hay que perder tiempo con personas que no nos interesen, con correos que sean desagradables, ni siquiera leyendo todos y cada uno de los correos porque si lo habéis probado ya veréis que os metéis y entonces acto seguido empezáis a recibir cantidad de mensajes de todo tipo, entonces no hay que perder el tiempo leyéndose todos y cada uno de principio a fin con el asunto o las primeras líneas nos podemos hacer una idea y eso también por cierto te da cierta experiencia, entonces los que no nos interesen ignoramos y borramos y eso no es de maleducados y esto es algo que hay que cambiar mucho el chip con estas páginas, es decir, igual que en las interacciones cotidianas, cara a cara, tradicionales, como lo queramos llamar, si te saludan te sientes un poco en la obligación de devolver el saludo, en internet, en estas páginas no es así, es decir, si no te interesa esa persona no tienes por qué saludarla, no tienes por qué contestarle un mensaje, ¿por qué? porque esa persona sabe que si no va a recibir una respuesta va a tener millones de posibilidades o de otras personas que a lo mejor sí, eso al principio cuesta mucho darse cuenta de esto, pero de verdad es un consejo que os doy ya desde el primer momento. Bueno, ¿cómo usarlas? Generalmente el procedimiento es este, hay algún cambio en función de las páginas que usemos, en principio nos piden unos datos básicos para crear una cuenta, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, obviamente, tal, bueno, luego creamos la cuenta y algunas nos hacen pasar un test, un test que puede ser más o menos largo y algunos decís que es un auténtico con perdón coñazo, vale, sí y no, quiero decir, tiene sus pros y tiene sus contras, como he dicho antes nos permite conocernos bastante bien y plantearnos cuestiones que a lo mejor hasta ahora no nos habíamos planteado y segundo, otro de los grandes, digamos, inconvenientes de estas páginas es que accede gente con ánimo de vacilar, de mentir, de perder el tiempo y hacérselo perder a los demás. Este tipo de test, si son largos, sirven un poco de filtro porque la gente que va a vacilar se queda a medias, no lo acaba y hay páginas que te exigen o te requieren cumplimentar todo el test para luego poder usar sus servicios y eso, quieras que no, ya te da, lo digo como consejo, como pues un ápice de más confianza, ¿no? De que la gente, bueno, pues sí, habrá de todo, nos mentirán, sin duda, pero bueno, a mí personalmente me daría más confianza una página que requiera un test bastante exhaustivo incluso de pago porque la gente que va a vacilar tampoco pierde dinero, no querrá perder dinero que una página y que no, pero bueno, que eso es decisión de cada una y contestando a este perfil, perdón, a ese test obtenemos un perfil que generalmente tiene un texto y una foto, ¿vale? Entonces, acto seguido es cuando digo que empezamos a recibir la avalancha de mensajes y nosotros podemos escribir mensajes. Entonces, vamos a ir viendo, voy muy acelerada pero por favor, cualquier cosa que queráis comentar me interrumpís, ¿vale? Vamos a ir viendo uno a uno estos puntos. Entonces, el papel de los test, esto lo pongo porque es muy importante, ¿no? Algunos me han llegado a consulta con todo el taco del test impreso, el resultado y horrorizados, ¿no? Porque creían que ellos eran de otra manera y lo que les sale ahí es, vamos, a ver, hay que cogerlo con pinzas porque, como os he dicho, lo que interesa es el proceso de contestar ese test, plantearte tú esas cuestiones. También es verdad que algunas de las respuestas de esas preguntas salen luego en el perfil si tú quieres, ¿vale? Y también otra cosa útil que aportan es, bueno, el grado de compatibilidad que luego tú puedas tener con otras personas que hayan contestado al test, ¿vale? Pero eso siempre va en baremos, en función de baremos, es decir, ellos tienen unas tablas según cada página, según las respuestas que tú hayas dado, a ti te asignan una puntuación, una descripción dentro de un baremo que coincide con las personas que han contestado de forma similar a esas preguntas, ¿vale? ¿Eso significa que estáis hechos el uno para el otro, que eso es así? A ver, no, ¿vale? Eso significa que puede ser una buena herramienta para no perder tiempo en el proceso de selección, ¿vale? Por ejemplo, y yo suelo recomendar, no os lo he puesto ahí, sí, un porcentaje de 60% o más de compatibilidad, de nuevo, no hay que perder tiempo, internet se ha hecho para ganar tiempo, entonces, no tiene sentido, ojo, que hay gente que prefiere buscar perfiles muy contrarios al suyo, porque quieren complementarse bien, enriquecerse, eso es decisión de cada uno, ¿vale? Es verdad que mientras el proyecto o la idea de pareja coincida, pues lo demás, ya, eso es cuestión de cada uno, ¿vale? Pero yo sí que recomiendo no perder mucho tiempo en ese sentido. Y no tienen valor diagnóstico, es decir, no pensemos que eso es así ya de por vida, que eso ya me, llevo mi etiqueta ya, pues eso, eres una persona extrovertida o eres una persona que no tolera la infidelidad jamás de los jamases, bueno, a ver, insisto, preguntas generales que pueden cambiar la respuesta según en qué circunstancias, en qué momento y con qué pareja a más de unos habrá pasado que, bueno, teníais claro algún aspecto vuestro, pues por ejemplo, yo jamás estaré con una persona que fume y de repente conocéis a una persona que es fumadora pero que tiene otras muchas cualidades que te dicen, bueno, me trago mis palabras porque me compensa, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el test te puede salir jamás saldrás con una persona que fume y eso no será así siempre, ¿vale? Entonces, hay que andarse con cuidado con estos test, pero sin duda son útiles, ¿vale? Luego viene el perfil, ¿cómo hacer un buen perfil? Mi recomendación es la siguiente, que incluya foto porque se ha visto que los perfiles con foto obtienen más visitas y si no habéis tenido esta experiencia, si habéis probado a cambiar casa, a ver casas o a comprar casas, ¿a cuál dais más en internet? A las que tienen foto, ¿no? Os dan más seguridad. Lo mismo en el perfil, ¿vale? Y hombre, la foto, pues que se os reconozca bien, que no estéis con mucha gente con las que os puedan confundir y también sin duda, pues hombre, son páginas para adultos con lo cual, bueno, ya sabéis, el tema de protección del menor y demás, pues no incluir niños. Esas suelen ser las recomendaciones que os hacen las páginas y yo en particular. Y el texto, el texto es importante porque internet al principio estas páginas la gente se comunica y se conoce a través del lenguaje escrito, sobre todo. Ahora cada vez más, pues eso, videollamadas, imágenes, pero el texto escrito es fundamental. Entonces, bueno, dependiendo de la imagen que queramos dar, pero si queremos dar una imagen de cuidadosos, de, bueno, de cultos o de, pues cuidar un poco el lenguaje, ¿no? Y luego, una extensión, pues no muy largo, que la gente, insisto, va a toda prisa. Entonces, muy largo, se aburre, se cansa y no lee. Pero muy corto, si no aportamos nada, tampoco lo va a leer. Entonces, tenemos que llamar la atención con el perfil, de algún modo, ¿vale? Ser concretos, porque, pues por ejemplo, no decir, me gusta mucho pasar el tiempo divirtiéndome, ¿vale? Pero divirtiéndote, ¿con qué? O sea, porque, claro, te puede gustar mucho el esquí y a otra persona odia el frío. Entonces, lo más concreto es posible, sin necesidad de dar toda la información desde el principio, suele ser lo recomendable. Un tono dinámico, positivo, es decir, no empecemos con el perfil diciendo, no soporto, no me gusta, odio a la gente, ¿qué? Porque genera un poco de, bueno, esta persona que, no sé qué, socialmente no debe de ir muy bien, ¿no? Y bueno, incluir una descripción, una especie de anuncio sobre uno mismo, ¿vale? Que, bueno, al margen de las preguntas del test y os pongo ahí lo de la sinceridad y ahora hablaremos del tema de la sinceridad. Un ejemplo de perfil podría ser este. El nombre y los datos son ficticios y la imagen lógicamente también. Para que os hagáis una idea de cómo sería, pues eso, ver un perfil, ¿no? Una foto, algunos datos, algunas son preguntas del test, su anuncio, su texto que ha querido poner y, bueno, alguna información que se ha añadido. Suele aparecer en un cuadrito donde, si tú estás viendo este perfil, te dice tu grado de afinidad con esta persona, lo que os decía del 60%, ¿no? Es decir, en base a lo que tú has contestado al test y en base a lo que ella contestó en su momento, ¿qué grado de afinidad tendríais? Entonces, vuelvo a lo mismo, 53,3, yo no lo haría, a no ser que algo de lo demás me llame mucho la atención y me pueda hacer cambiar de opinión, ¿vale? Pero por eso el barrido tiene que ser muy rápido y eso se coge experiencia, ¿eh? Practicando se coge experiencia, ¿vale? ¿Cómo gestionar los contactos entonces? O sea, yo llego, contesto a mi test, bueno, me registro, me hago la cuenta, contesto al test, me sale un resultado, ¿vale? Y entonces empiezo a recibir mensajes y yo también empiezo a enviar alguno que otro, pero sobre todo accedo a muchísima gente porque internet es fundamentalmente una herramienta de acceso, de comunicación, no nos olvidemos de esto, internet no te va a encontrar a tu pareja ideal ni te va a encontrar pareja, internet tampoco te va a garantizar que no te mientan, pero internet es una herramienta muy útil para acceder a gente y sin duda eso aumenta las probabilidades de que algunos de ellos sean alguien que te gusten o no. Entonces, ¿cómo gestionarlos? Bueno, nosotros hemos pensado que el mejor modelo es un modelo basado en pirámide para no perder tiempo, es decir, tú entras y tienes una red inmensa de gente, perfiles que te interesan, gente que te ha contactado, te ha enviado algún mensaje, incluso tú que has enviado alguno porque te ha gustado. Diríamos que esa es la red de contactos, una red de varias personas, es importante no centrarse solo en una y con la que contactes. De esos, lógicamente, algunos te contestarán más, más rápido, más espacio, algunos te llamarán más, te gustarán por X motivo o habrás simplemente intercambiado algún correo electrónico, ya no solo te limitas a la página de internet o a la página de contactos, sino que intercambias alguna dirección de correo para hablar ya más a nivel personal, incluso algún teléfono para hablar telefónicamente, bueno, pues nosotros llamaríamos eso la red de interacciones, es decir, de estos habría unos menos que son con los que más interactúo porque más me han gustado o simplemente son más accesibles. Y por último se harían los que me llaman todavía más, es un pasito más, ¿por qué? Porque me han gustado más, me han dado confianza, han insistido, hemos quedado y parece que de momento va bien la cosa, ¿vale? Entonces, yo recomiendo seguir esto, de verdad, cuando aprendéis a hacerlo de esta manera ganáis tiempo y mucha eficacia, de verdad. Vale, ahí, perdón. Entonces, ¿cómo enviar el primer mensaje? Que esto es algo que os suele generar bastante dudas. Insisto, no invertir mucho tiempo porque ese mensaje puede no ser contestado, no ser aceptado o descartado, entonces, no invertir mucho tiempo pero tampoco enviar un mensaje que no diga nada, de nuevo, es tanta la velocidad, tantos los contactos que hay que llamar la atención, de alguna manera. Entonces, incluir algo, por ejemplo, alguna característica de vuestro perfil o que os incluyan alguna característica de su perfil para avanzar ya un paso más, ¿de acuerdo? y dirigirlo a varias personas como os he dicho. Entonces, un ejemplo de mensaje podría ser este, pero os he puesto este como ejemplo, hay millones, pero la idea es esa, Que cumpla un poco esas tres características. ¿Qué pasa si no obtenemos respuesta? Que esto suele pasar. Es decir, he enviado no sé cuántos mensajes a muchas personas y no he recibido ni una sola contestación. Hombre, algo va mal y caben varias posibilidades y lo pongo porque esto suele ser frecuente, ¿vale? Que la página los esté bloqueando. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas páginas que no te permiten poner tu dirección de correo electrónico porque lo que quieren es que sigas en contacto mediante ese portal, mediante esa página, ¿de acuerdo? Entonces, tú ahí ya decides lo que haces si quieres seguir por ahí o, bueno, hay personas bastante ingeniosas que se las arreglan para intercambiar correos de maneras muy creativas, pero yo ahí no voy a entrar. El mensaje no es adecuado, es decir, no estamos llamando la atención lo suficiente, no estamos aportando nada interesante o algo de nuestro perfil como para llamar la atención de la otra persona, ¿vale? Lo pongo porque esto es importante también. Vale, chan, chan, llegamos a la primera cita que es donde más dudas tenéis y más miedo tenéis. Vamos a ver, nosotros siempre recomendamos que deis el paso lo antes posible. Vamos a ver, con cuidado, es decir, no nos vamos a confiar de cualquiera, ¿vale? Pero si hemos hecho bien lo anterior, bueno, pues puede ir bien, no nos garantiza nada, ojo, ¿eh? Luego quiero de verdad que participéis y me deis vuestra opinión y experiencia si la habéis tenido. ¿Por qué dar el paso lo antes posible? Bueno, nosotros por internet, claro, ¿qué pasa? Que tenemos información escrita, también visual, alguna llamada de teléfono, pero la información que obtenemos no es completa ni mucho menos. Nos falta toda una parte no verbal, por así decirlo, de cómo pues gesticula la persona, cómo se expresa, qué detalles tiene, cosas que no se ven a lo mejor a través de un chat, de un correo electrónico o de un mensaje. Entonces, nosotros nos empezamos a crear una imagen o tenemos una serie de expectativas que luego pueden no coincidir con la realidad y entonces el golpe que nos llevamos puede ser fuerte. Entonces, quedar lo antes posible para evitar generarse muchas expectativas en ese sentido, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver de todas maneras cómo hacer esa cita para que ni se pierda tiempo ni se pase mal. Nosotros recomendamos quedar un rato corto la primera cita, ¿por qué? Porque no hay nada peor como planificar un día entero con esa persona y que a los 5 minutos te des cuenta de que no es la persona que te esperabas o que no es adecuada. Entonces, a ver qué haces el resto del día. Hay gente muy habilidosa, muy asertiva, que lo hace muy bien, pero hay gente que lo pasa verdaderamente mal para ver cómo le digo a este ahora que me quiero ir si yo habíamos planeado todo un día en el campo y ahora no me da la gana. Entonces, bueno, pues generalmente recomendamos media hora, una hora, dos horas, más no, ¿vale? Para, pues precisamente, disminuir las probabilidades de que pase eso y con un principio y un fin acordados. Es decir, una hora de comienzo y una hora de fin para que luego llegado el momento no tengas que estar ni a ver cómo me despido o qué le digo, nada, se le dice, oye, vamos a quedar de 10 a 12 o de 1 a 3 o lo que sea y si queréis dar más explicaciones se dan de por qué luego me tengo que ir pero si no, tampoco. Ser naturales, ser honestos, que no implica contar absolutamente todo desde el principio pero si estamos diciendo que no hay que perder tiempo pues, hombre, empezar con mentiras o dando una imagen que realmente no se corresponde a mi manera habitual de comportarme me va a hacer perder a mí y al otro bastante tiempo, ¿vale? Como os he comentado cuidado con las ideas y con las expectativas que llevamos también un poco porque vais a veces la primera cita y decir, madre mía, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué me he metido en una página esta para encontrar agentes y estos de fracasados? Entonces, claro, imaginaos cómo llegáis, llegáis con una actitud que deja bastante de desear, sin embargo, si vais con una actitud mucho más abierta, cómoda, eso se transmite mucho, ¿vale? Bueno, y un plan alternativo de apoyo por si el primero no sale, ¿no? De típico, un restaurante y está cerrado o un... Bueno, siempre para evitar tensiones o momentos incómodos, ¿vale? También os pongo evitar algún tipo, o sea, adquirir algún tipo de compromiso porque en la primera cita, a ver, me refiero a esperar que la otra persona nos vuelva a llamar, saber o exigir de algún modo que quiera volver a quedar con nosotros, no tiene por qué ocurrir, igual que los mensajes no tienen por qué recibir respuesta en las primeras citas no tiene por qué volver a ver segundas o terceras, entonces también ir un poco con esa idea, que el compromiso se adquiere siempre de forma explícita, sabiendo con quién y por qué y siempre de forma interesada por ambas partes. ¿Dónde quedar? Bueno, normalmente nosotros recomendamos que la primera cita sea siempre en un sitio conocido, en el que os encontréis cómodos, un sitio público con gente, incluso que vayáis acompañados os suele ayudar, ¿no? Os cogéis a un par de amigas que os acompañen y que él vaya o ella con otro par de amigos y eso suele ayudar a romper el hielo, ¿vale? Y de día, ¿no? Es como menos íntimo. La primera cita. Luego ya, si aún vais quedando más, pues lógicamente nosotros recomendamos pues ya ir adquiriendo un poco más de intimidad, es decir, sitios más íntimos, de noche, menos gente, que no sean, pues eso, ya no ir tan acompañados, ¿no? Ese suele ser el progreso que solemos recomendar, que luego hay de todo y cada uno hace lo que quiere, Estos son consejos generales que nosotros solemos dar. Y con respecto a qué decir o cuánto decir o de qué hablar, ¿no? Porque muchos me dicen Gala, pero ¿de qué hablo? ¿Qué cuento? ¿Qué no cuento? ¿Cuento todo? ¿No cuento? A ver, nosotros nos gusta plantear ventajas e inconvenientes de las dos opciones y luego que cada uno decida, ¿vale? Porque no contar todo absolutamente desde el principio tiene sus ventajas y es ese juego, digamos, de ¿y qué opinará esta persona de tal? O sea, no tenerlo todo absolutamente claro desde el principio, Da ese juego de mensajes implícitos, segundas intenciones, tercer mito que no solemos encontrar aquí, las relaciones por internet son frías, son contactos frívolos, poco románticos, no hay ese juego de seducción, no hay ese juego de no sé lo que está pensando, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor falso. Falso sí, luego se queda y luego se sigue tradicional, cara a cara, es decir, en ese momento se vuelve a recuperar todo eso. Es verdad que al principio internet es muy claro, muy directo, muy explícito, se da mucha información y va todo como muy rápido y entonces eso, hay gente que no le gusta, oye, eso es a respetar, pero es verdad que cuando empiezan a quedar en la pirámide, si os acordáis, en la segunda o en la tercera ya fase, eso se vuelve a retomar, es decir, de hecho, ahora lo vamos a ver muy bien con una gráfica que he hecho, pero tiene sus inconvenientes, requiere tiempo, es decir, si yo no cuento todo desde el principio, pues eso va a ir un poquito más lento, la otra persona puede no conectar al final con nosotros si no contamos determinada información y bueno, hay relaciones con cierta frialdad, ¿vale? Pero ¿y si contamos absolutamente todo desde el principio? Bueno, pues ventajas, vamos al grano, somos claros, somos explícitos, mira, esto es lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que a mí me gusta, encajas o no encajas, dicho así no, ¿no? Pero básicamente sería algo así, entonces, se gana tiempo, por supuesto, y se hace una selección muy rápida. Inconvenientes, claro que a veces eso genera un poco de pero bueno, ya está, ¿a dónde? Pero ¿qué quiere, no? La otra persona además puede preferir un ritmo mucho más calmado, mucho más tranquilo y además, al entrar así muy rápido, lo que decíamos antes, ¿no? De mira, yo no soporto que alguien fume, ¿fumas? Entonces, bueno, pues te puedes estar cerrando oportunidades que luego a lo mejor te hubieses planteado, porque conoces otras cosas que a lo mejor te compensan, de esa pareja, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros consejos generalmente en la primera cita? Bueno, pues ser sinceros, explícitos y claros sin necesidad de contar absolutamente todo desde el principio, ¿vale? Llevar preparados algún tema de conversación, que eso ya se sabe, es decir, generalmente cuando quedáis ya habéis tenido bastantes correos, alguna conversación por teléfono, entonces, nosotros os recomendamos que habléis de intereses comunes, de cosas que os gusten y alternarlo incluso con alguna anécdota personal, eso suele ser lo que más éxito tiene, ¿de acuerdo? Mantener un buen equilibrio entre contar y escuchar, es decir, que no sea eso un interrogatorio, porque si no, lógicamente la otra persona, o sea, la otra persona se puede sentir un poco incómoda, ¿no? Si le liamos a preguntas a preguntas y no escuchamos y es fundamental el sentido del humor, la diversión al principio, las experiencias que sean agradables, ¿vale? Aspectos importantes a la hora de seducir, he puesto esto porque lo soléis demandar, es decir, pero dame trucos, dame estrategias, dame algo para que yo vaya y consiga a este chico, a ver, esto puede aumentar las probabilidades, pero sobre todo no garantiza que consigas a esa persona ni muchísimo menos, porque, como os he puesto, no sé si aquí, en la siguiente, ligar siempre es cosa de dos, siempre, no es cosa ni de internet, no es cosa de uno mismo, no es cosa solo del otro, por mucho empeño que le pongas, por mucho que sepas, si el otro no quiere, nada, ¿vale? o por mucho que estés en internet 24 horas al día, si la otra persona no quiere, si no encuentras a una persona o tú luego no te desenvuelves bien, nada, entonces eso es fundamental. Bueno, algunos psicólogos hablamos de la regla de las tres T, de tontear, tantear y triunfar, ¿qué significa esto? Tontear, fase de despliegue, cola, pavo real, es decir, mi mejor repertorio de habilidades, de encantos y a ver si cuela, ¿no? Esto suele ser gratificante para el que lo hace y para el que lo recibe, sin duda, ¿por qué? Porque para el que lo hace suele recibir halagos, elogios, ¿no? Y para el que lo recibe se da cuenta de que la otra persona está intentando, pues bueno, desplegar su mejor versión de sí mismo y eso, quieras que no, también es agradable, ¿vale? ¿Qué me refiero a tantear? Bueno, llegado ese momento hay que saber identificar bien si la otra persona va por donde nosotros queremos ir o no, vuelvo a la comunicación, fundamental, ¿vale? Es decir, saber reconocer un no a tiempo o saber reconocer que la otra persona sigue con nuestros mismos intereses, ¿vale? Y esas dos, digamos, fases no garantizan pero sí aumentan las probabilidades de triunfar, ojo, aquí no me refiero triunfar a acabar con esa persona, triunfar también es no acabar con la persona con la que no debo acabar, es decir, una persona que no sea adecuada para mí, ¿vale? O una persona que no me guste o que sea desagradable o, ¿de acuerdo? ¿Aspectos importantes? Bueno, aquí hay una polémica y a mí me gustaría lanzar una pregunta, ¿creéis en el amor a primera vista? Venga chicos, animaros a contestar alguno, por ahí dice que no, que no, que sí, ¿alguien más se anima? ¿Sí? Vale, vamos a ver, a nivel de amor, según lo que entendamos por amor, una persona te puede gustar físicamente, nada más verla, el riesgo está ahí en que muchas veces añadimos mucha más información a eso que acabamos de recibir, es decir, lo que llamamos en psicología efecto halo. Yo veo una chica guapa y pienso, es inteligente, es trabajadora y seguro que es, vamos, ha tenido un éxito en la vida tremendo, cuidado, porque eso puede no ser así. Entonces, claro, cuando yo me hago una idea de esa persona, sin corroborarlo, falsa, pero me enamoro de esa idea, claro, ahí podemos decir, sí, el amor a primera vista sí existe, vale, cuidado. Yo diría, la atracción, el gusto, a nivel físico, sexual, sí, a nivel de enamorarte, de realmente querer a esa persona, con sus pros, con sus contras, conociéndola, tiene que haber una experiencia previa y si no, ¿por qué las relaciones de pareja surgen? Y esto planteároslo, en los ámbitos en los que nos movemos, trabajo, educación, o sea, instituto, colegio, universidad, grupo de amigos, es decir, las relaciones de pareja no suelen surgir, pues eso, me he ido a China un fin de semana y ya tengo un novio, no suele ocurrir, que hay de todo, pero no suele ocurrir, ¿por qué? Porque previamente hay interacción, hay experiencias que se comparten, que son agradables, y eso nos hace, digamos, unirnos, nos une, ¿vale? Entonces, fomentemos esas experiencias, si quiero acabar con esa persona o quiero que esa persona se fije en mí o que le guste, pues hay que fomentar que esas experiencias sean agradables y compartamos buenos momentos, ¿vale? El contexto ya os lo he comentado, un sitio cómodo, ¿vale? Y saber cómo soy, qué espero de la otra persona, qué espero de la relación es fundamental. Aquí también nos planteamos, bueno, tomaros el tiempo suficiente como para conocer a esa persona y saber si realmente es compatible o no, pero tampoco os enganchéis a una persona si sabéis que no va a acabar eso bien o que no os gusta, ¿vale? Y esto suele suceder, gente que se engancha y que erre, que erre y no sabe tantear y no sabe identificar un no a tiempo, ¿vale? Y aquí os pongo, no se suele acertar a la primera, ni los científicos lo consiguen, con lo cual, ¿por qué lo vamos a conseguir nosotros a la hora de buscar pareja, ¿no? Entonces, eso es cuestión de paciencia y yo siempre digo a la gente antes de un sí definitivo vas a encontrarte muchos nos y es así, o muchas calabazas y es así, sin que sea nada traumático ni nada desagradable porque internet está hecho para ganar tiempo y eso va a la orden del día. Esto es muy interesante y de hecho es una de las cosas que me gustaría que os quedárais con ello, ¿vale? ¿Cómo suelen evolucionar las relaciones? Aquí estoy comparando, bueno, también las relaciones cibernéticas, pero las relaciones de internet y las relaciones que he dicho antes de cara a cara, tradicionales o como lo queramos llamar, ¿vale? Bueno, como... que aficiones tienen y en internet, sí, yo ya estoy viendo eso, a no ser que mientan, que eso es algo que veremos ahora, ¿vale? Entonces internet, ahí dispara a la velocidad de este tipo de relaciones, ¿vale? Porque accedo a mucha información, pero ¿qué pasa? Que efectivamente llega un momento en el que empieza a ir todo mucho más lento, ¿por qué? Porque envío un mensaje y tengo que esperar a que me lo contesten, a la llamada, a la no llamada, no cuenta todo lo que yo le pregunto, que ahí precisamente empieza a entrar todo ese juego que dicen que no hay, pero claro que le va a ir, de le gusto, de no le gusto, de qué opinará de esto, qué opinará de aquello otro. Sin embargo, las relaciones más tradicionales, que las he llamado así, pero me entendéis, ¿no? Va a cuenta gotas, pero va, es decir, va ascendiendo, pero poco a poco, es decir, yo conozco a una persona en un bar, en un local, en una cafetería, en lo que sea, al principio tengo poca información de ella, pero la estoy viendo en persona y aunque no tengo a lo mejor mucha información de datos, sí que tengo mucha información no verbal, de cómo se mueve, cómo no se mueve, qué detalles tiene, si sonríe, si no sonríe, qué temas de conversación saca, y eso va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, y las relaciones de internet ahí, digamos que van más lentas, pero llega un momento en que cuando empiezo a quedar con esa persona, que es justo ahí cuando ambas tipos de relaciones coinciden, retomamos una relación tradicional, es decir, yo empiezo a quedar, empezamos a hacer cosas juntos, y es lo mismo que hubiese pasado de la manera tradicional, pero un poco después, es verdad, se engancha después, pero se engancha, ¿qué quiere decir esto? ¿que las relaciones por internet son frívolas, poco románticas? No, al principio, sí son contactos más fríos, sí es todo mucho más rápido, claro, explícito, y hay poco lugar, pues debemos irnos a ver laårinación con la五 myxión, luego, si yo quiero escuchar lo mismo que juega en lalesia, Air asингiente, son salitas más fríos, el momento también no hubo una relación gráfica, que se levanta en cuenta con la espelula y los 175 millones de dólares. En cuanto, ¡� shaped lives! Y nos vuelta en tanto tiempo, ¡gú ý! ¡rivamos de겠� whí! Gracias. Y a ver si evoluciona eso y efectivamente la gente que lo hace así obtiene éxito y de verdad que no lo digo porque me lo inventé, que recibo mucha gente que usa estas páginas y que se animó después de mucho tiempo y tiene mucho éxito y no solo a la hora de encontrar pareja o varias parejas según los intereses de cada uno sino a la hora de aprender a desenvolverte a nivel social y a nivel de las relaciones de pareja. Esas personas por ejemplo que quieren volver al ruedo o que nunca han aprendido a hacerlo de alguna manera pues de verdad es una experiencia muy buena. Este es otro gráfico pero viene a decir lo mismo y como andamos un poquillo mal de tiempo y quiero que me preguntéis vamos a pasar a los miedos y mitos. Bueno, algunos ya los hemos comentado, estos tienen que ver sobre todo con la visión negativa de este tipo de páginas que sin duda los hay. O sea, internet es un medio nuevo para estas cosas y por tanto hay opiniones de todo tipo y muchas son estas, ¿no? De, bueno, pues por ejemplo se pierde la forma tradicional de ligar, ya lo hemos comentado o el tema de las mentiras, todo el mundo miente. A ver, hay gente que miente y eso sin duda yo no os voy a decir lo contrario, hay bastante gente que miente. Pero hay otras personas que no. Nosotros ya vamos teniendo trucos para saber si nos están mintiendo o no. Ya os he dicho algunos. El test de afinidad, si es un test largo a mí ya me da señales de que no, de que la gente que lo ha contestado con mayor probabilidad va a decir más verdades que mentiras. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Las páginas de pago, por ejemplo. A mí también me dan que pensar que no van a ser páginas que use gente que vaya a perder el tiempo, ¿no? O si pregunto una cosa y al día y me dice una... me responde y al día siguiente me responde otra cosa diferente, ¿no? Yo me acuerdo una paciente mía me contaba hace tiempo que conocía a un chico, decía que era policía y que tenía una edad determinada y bueno, pues se quisieron conocer ya en persona. El riesgo fue que la primera cita no fueron de media hora o de una hora, sino fueron de tres o cuatro días porque vivían en sitios bastante distantes. Claro, ¿qué pasó? Que cuando se le empezó a hacer preguntas de, bueno, ¿y esto en el cuerpo de policía? ¿Y esto cómo es? Tal cual. El chico contestaba muy en líneas generales, dudando mucho. Claro, ahí ya se ve, ¿no? Se ve que algo aquí no encaja, ¿no? O, por ejemplo, querer ir a, pues eso, comprarse una camiseta oficial del cuerpo de policía cuando supuestamente eres policía. Bueno, en fin, este tipo de cosas que te llaman la atención, ¿no? Entonces, también nosotros eso, por supuesto, esa pericia se aprende con la experiencia, sin duda. Y te da señas de que eso no va bien, ¿de acuerdo? El riesgo que hubo ahí es que a lo mejor la primera cita tuvo que ser de una hora y te das cuenta a lo mejor ahí y no irte tres días a la otra punta del país y darte cuenta de que no es la persona que tú querías. Pero bueno, la gente miente, sí. Internet no te va a garantizar que no mientan, pero tú también tienes ahí recursos para manejar eso, ¿no? ¿Es demasiado caro para lo que ofrece? Hay páginas gratuitas, ya os lo digo yo, pero bueno. Y también hay otras maneras de aplicar esto que estamos viendo. En foros, chats, en fin, eso también es opinión de cada uno. Si cuelgo mi foto me reconocerán y podrán hacer lo que quieran con ella y vete tú a saber cuánto tiempo están interesados. Bueno, ya sabemos el tema de las fotos, ¿no? Yo lo que digo ahí es, bueno, si la colgáis en redes sociales como Facebook, 20, en fin, ¿por qué no colgarlas aquí, no? Que precisamente juegan aquí un papel fundamental. Pero eso, lógicamente, es decisión de cada uno. Pero, por supuesto, si te reconoce un familiar o un amigo es porque este familiar o amigo también está en esa página. Con lo cual, estáis en igualdad de condiciones, ¿no? Esperaré a que los demás me contacten primero. Bueno, insisto, Internet está hecho para ganar tiempo. No pierdas tiempo a que te contacten. Contacta tú. Y yo no valgo para eso. Esto también se aprende. Y precisamente, Internet ofrece un campo de oportunidades para ello. ¿Vale? Y luego están los mitos del otro extremo. Internet encuentra pareja fácilmente o Internet te va a encontrar a tu chico ideal. No voy a entrar en la polémica de si el chico ideal existe o no existe. Pero Internet no te va a encontrar. Internet te da acceso a mucha gente. Tú ya lo que hagas es cosa tuya. Lógicamente, encontrar pareja requiere habilidades. Entonces, Internet eso no lo garantiza. Internet te da acceso. Conocer, ligar, seducir, formar pareja va a depender ya de lo que hagas tú y de lo que haga la otra persona, lógicamente. ¿Vale? Y con Internet liga cualquiera, por lo que acabo de decir, no. Es decir, Internet te permite el acceso. Pero depende de tus habilidades, de tu repertorio y de lo que haga la otra persona, lógicamente. ¿Vale? Y bueno, un poco los riesgos también, porque no es solo todo lo que reluce. No todo en Internet son ventajas. Tiene riesgos. Hemos hablado de las mentiras. Perdón. Y el tema de recibir no por respuesta o no recibir contestación, eso es muy frecuente. Pero yo hablaría, también hemos hablado de los enganches, ¿no? A esas personas que no nos contestan o nos han contestado cuatro veces, pero luego no. Yo hablaría sobre todo de los últimos tres que son fundamentales porque no los he comentado hasta ahora. Internet tiene unas características que lo asemeja un poco a ese mundo de fantasía que todos nos creamos a veces, incluso cuando nos ponemos a soñar despiertos. ¿Cómo me imaginaría mi chico ideal? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo estaré yo dentro de unos años? ¿Qué tendría? ¿Por qué? Porque con un botón tú accedes a mucha gente, tú controlas lo que dices, cuando lo dices, cómo lo dices. Es decir, el grado de control que os hablaba antes es muy alto. Y eso a mucha gente le hace confundir que Internet es como eso. Es un lugar de fantasía donde yo puedo inventarme un personaje y hacer lo que me dé la gana. Sí y no, o sea, cuidado, porque la gente es real, las situaciones son reales y hay gente que realmente lo está utilizando para encontrar pareja. Entonces, hay que tener cuidado con eso, de pues también jugamos con sentimientos de otras personas y demás. Entonces, Internet no es fantasía. ¿Gente que tira la toalla? La hay, claro que sí. Hay gente que, o sea, hemos visto, la gráfica por ejemplo lo ilustraba muy bien. Bueno, es un proceso, es decir, requiere un tiempo, requiere también una gestión de contactos, de tiempo, de esfuerzo, dinero a veces. Y claro, el premio, por así decirlo, está demorado. Entonces, gente que no le guste gestionar eso, no le gusta Internet, no le gusta estar viendo mensajes, seleccionando y tal, es lógico que pierda paciencia y tira la toalla antes. Pero bueno, se trataría también de que encuentre la manera de disfrutar con eso. Y yo siempre lo digo, estás aprendiendo muchas cosas que antes no sabías. Maneras de comportarte, expresiones que usas, formas de, yo qué sé, incluso de vestir, lugares, aficiones que no has conocido hasta ahora. Y por último, aislamiento social. Y esto sí que me parece interesante, aunque se desvía un poco del tema y no quiero decir que la gente que usa estas páginas se aísle, pero los psicólogos estamos encontrando con temas peliagudos de aislamiento, porque ahora Internet, como he dicho antes, también ofrece acceso a todo. Se puede hacer todo con Internet. Y ahora incluso encontrar pareja. Pero cuidado con depender exclusivamente de Internet para todo o de quedarnos ahí, de no avanzar. Porque hay gente que por comodidad o porque precisamente no tiene otro tipo de habilidades no verbales, sobre todo, se queda en casa, se aísla con el ordenador y a conocer gente, a hablar con mis amigos, porque precisamente permite el acceso a ese tipo de refuerzo social. Y eso es la pescadilla que se muerde la cola, porque eso puede estar fomentando otro tipo de carencias, otro tipo de habilidades que sin duda se aprenden cara a cara. Entonces hay que tener también cuidado con eso porque lo encontramos cada vez más. Y bueno, ya conclusiones y resumen, que es básicamente lo que os he ido comentando y las ideas que me gustaría que os quedárais de la charla. Y por supuesto, cualquier duda, pregunta, comentario, aportación, crítica, estoy abierta a todo lo que queráis comentar. Y nada más. Os dejo esto para que quede aquí. A ver, preguntas. Venga, nadie se anima. Venga, sí, hombre. ¿Dónde? ¡Eh, je, je! A ver, primero la chica, luego el chico, ¿vale? Claro. Bueno, lo mío no es una pregunta, es una experiencia. Yo he tenido malas experiencias y mi última experiencia fue muy buena. Tengo un novio, lo he participado en internet y lo he escribido para la carrera. Sí, no era bueno. Fenomenal. Qué bonito es el amor, por Dios. Venga, va. Que hoy sea luna... Perdón, es que... Sí. Que hoy sea luna llena y la capacidad que llevas de viajar y conocer gente, ¿es casualidad? Pues te juro que sí, o sea, no lo he hecho a propósito, ¿eh? De verdad. Venga, animaos. ¿Quién más quiere preguntar? Sí, 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 pero ha sido casualidad, mira. Me ha venido bien. Una pregunta más, venga, vamos. Venga, muy bien. Aprovechar. Yo creo que te has dejado un tipo de relación que es la que se conoce en persona, pero continúa por internet a través por la distancia. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que ese tipo de relaciones, a la hora de gestionarlas, la gente no plantea tan... Es verdad que sí genera dudas, genera problemas y hay que saber gestionar también eso, ¿no? Pero me refería sobre todo a lo que quería enfocarme era el inicio de estas páginas y saberlas usar para encontrar parejas. Es decir, este tipo de relaciones no usan tanto estas páginas, ¿no? Sino que mantienen ya luego un contacto por otro tipo de vía. Entonces, yo me he querido centrar sobre todo a cómo usar este tipo de páginas de internet para encontrar pareja. Pero sin duda es así. Estoy de acuerdo. Bueno, con respecto a los perfiles en las páginas para encontrar personas, generalmente nos preguntan nuestra edad, a qué nos dedicamos, nuestra foto, nuestros intereses, qué música nos gusta y eso. Pero de una manera nos encasilla en pequeñas categorías y hay mucho que no se sabe de la persona, hasta que se conocen en persona. Y, bueno, eso hace que, bueno, que yo crea que a alguien no me interesa porque le gusta una música que a mí no me gusta, pero no conozco otros atributos, como qué comida le gusta. Entonces, este, ¿cómo hacer para eliminar esas diferencias entre expectativas que crea una página como es la personalidad? Muy buena pregunta. Efectivamente, es lo que comentaba también con lo del tema de los test. Es decir, los test te sacan luego unos resultados muy generales que no se aplican a ti en todos los casos y que no se aplican a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero efectivamente lo que nosotros recomendamos por eso, quedar cuanto antes. Porque en una cita ya en personas, esa parte que te falta, la sueles empezar a obtener, ¿no? Y, por supuesto, si hay algo que para ti es relevante y en su perfil, por ejemplo, no está, preguntarlo, ¿no? Y sobre todo lo que he comentado del efecto halo, ¿no? Tener mucho cuidado, he intentado enfatizarlo con el tema de las expectativas, de encasillar a la gente. O sea, lo que acabas de comentar es importantísimo porque tendemos a atribuir más de lo que realmente recibimos. Es decir, tendemos a creer que porque una persona, el ejemplo que he puesto, ¿no? Es guapa o tal, es inteligente, trabajadora y tiene éxito, ¿no? Y eso no tiene por qué ser así. O al revés, porque una persona se dedique a, yo qué sé, a una profesión que a mí no me guste, ya le atribuyo rasgos negativos que no tienen por qué ir con ella, ¿no? Entonces es fundamental que uno sepa manejar esas expectativas, esas ideas previas con las que va a conocer a esa persona. Y sobre todo, para ayudarle en esa tarea, quedar cuanto antes. Eso es fundamental. De todas maneras, en los perfiles suele haber una opción, como os he comentado, donde tú añades una descripción. Yo ya sé que un texto escrito no va a describir para nada cómo tú eres, en toda su complejidad, ¿no? Pero bueno, siempre viene bien que añadáis vosotros algo que permita un poco, pues eso, dar vuestro carácter personal, precisamente para evitar lo que dices, ¿no? De que nos encasillen o que eso ya sea todo lo que soy yo. Y no es así, por supuesto que no. Entonces eso lo tiene que saber tanto el que lo usa, o sea, el que lo escribe, como el que lo mira, por así decirlo. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Hola. Mira, yo te quería preguntar si piensas que esto es una especie de moda. Igual que cuando llega el verano la gente se va a ligar a la playa y a los chiringuitos. ¿Esto es ahora por el boom de toda la web 2.0? O si va a tener una continuidad y se transformará. Vale, pues es verdad que hay modas y es verdad que ahora estas páginas están bastante en auge. Pero sí pienso que Internet va a ir cada vez a más. Es decir, porque cada vez nos permite más cosas. Es lo que ponía incluso el aislamiento social, ¿no? Hay que tener cuidado porque Internet nos ofrece cada vez más cosas y eso nos hace depender más de Internet. Cuando nosotros todavía somos autosuficientes y podemos hacer muchas cosas sin Internet. Entonces, yo pienso que no es tanto una moda y que de hecho estas páginas van a ir a más porque, bueno, se ve, los datos lo muestran, cada vez más gente las utiliza porque son muy cómodas, son muy rápidas y la verdad es que, bueno, por el ritmo de vida que llevamos facilitan mucho la tarea, pero es verdad que, bueno, hay que tener cuidado y no sobrepasar el límite de la dependencia, ¿no? Entonces, yo no pienso tanto que sea una moda en el sentido de, ahora sí, ahora se están disparando. También hay mucha publicidad en este sentido, ¿no? Pero no pienso que vaya a haber una caída, esto es una opinión personal, ¿eh? Muy brusca porque es verdad que Internet está ofreciendo muchos recursos y en ese sentido la gente lo va a aprovechar precisamente para eso. Vale, a ver, de todos los que estáis viendo la charla, que levante la mano el que se haya abierto un perfil alguna vez o que haya utilizado las redes de contacto. Venga, vamos. Mentir todos los que no levantáis la mano porque las redes de contacto son las que mayor tráfico traen. Por ahí también hay. Más que Facebook, ¿eh? Mira, 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 hay 10. Sí, sí, hay varios, hay varios, tímidos, pero salen. La ponente no levanta, tienes que levantar la mano porque si no es para darte para el pelo, que tú eres la que está hablando de esto. Yo reconozco que los he usado, pero también para estudiar un poco los récords. Oye, me comentaban un chico antes que, bueno, que, y además yo también por experiencia propia es como que las mujeres siempre nos montamos una peli alrededor de esto y que hay que ser mucho más pragmático, que hay que quedar la primera vez a tener sexo y si funciona conocerse y si no, pues... Son mucho más prácticos en ese sentido, ¿no? Es decir, porque claro, nosotras estamos igual tres meses ahí, ¡ay, qué mono, ay, que me ha escrito, que no sé qué! No, es verdad, es cierto. Y luego resulta que quedas con él y dices, ¡Dios mío, cómo he podido quedar con esto! Entonces, no, 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 a ver, o sea, es ser práctico, ¿no? Lo que me comentaba un chico antes. Lo que hay que hacer es quedar nada más a hablar tres o cuatro días y así ya te llevas la primera impresión, te pruebas si funciona guay y si no, pues bueno, al otro. Tú que ves, mira, que ella también, hay alguna mujer por ahí que está de acuerdo. Internet, lo que he comentado, es una herramienta y por tanto se puede usar de mil maneras. Y eso, lo que comentaba antes es tener claro lo que tú quieres y lo que tú buscas. Entonces, por eso considero importante ser claros y explícitos. Es decir, si lo que vosotros valoráis o le dais más importancia es si funciona bien a nivel sexual, si hay química, entonces puede. Eso viene bien, dejarlo claro y por supuesto que se puede hacer así y hay gente que lo hace. Otros prefieren, sin embargo, ir más poco a poco, efectivamente. O sea, Internet es una herramienta y se puede usar bien, se puede usar mal, se puede usar de la forma A, se puede usar de la forma B y en fin. Pero eso, claro, es fundamental saber lo que uno quiere. Y lo que has dicho de montarse las películas, eso ocurre, es inevitable. Nuestro cerebro va a mil por hora y queremos coger muchos atajos y queremos sacar mucha información de muy poca. Y eso a veces nos juega buenas pasadas, pero a veces malas pasadas. Entonces, a veces nos vamos creando una película, una auténtica película que luego no encaja para nada. Entonces, por eso también recomendamos lo de queda cuanto antes y compruébalo. Pruébalo. He quedado cuanto antes y compro, perfecto. ¿Alguna pregunta más para finalizar? Vamos allá. Hola. Al principio de la conferencia has enfocado en que se puede relacionar, bueno, al menos en la pantalla aparecía el logotipo de Twitter. Y según tengo entendido, no cumplen, digamos que es para perfiles profesionales, o sea, relaciones de trabajo. Sí, efectivamente hay páginas, es lo que os ponía en la, sí, creo que en la segunda. Las páginas que están más enfocadas a encontrar pareja, que es en las que me he centrado yo, efectivamente no he querido dar nombres porque no quiero hacer publicidad, son otras en las que me he centrado. Bueno, ahí os he puesto redes sociales y todo tipo de servicios de internet porque sin duda, como herramienta, hay gente que también ha encontrado pareja, sí. Entonces, todo depende. Como tú bien dices, de algunas páginas encontrar parejas, sin duda. Igual que, es que no quiero hacer publicidad, pero bueno, Facebook o lo que sea, en principio, porque primero tú ahí tienes que aceptar, por ejemplo, a la persona para que sea tu amigo y entonces empezar a conoceros, pero sin duda han surgido parejas así también. Entonces, mucho de lo que he contado se puede extrapolar también a estas páginas, pero a lo que más me refería, por supuesto, es a las páginas que van dirigidas a ese fin y elaborarás con ese fin. No sé si he contestado a tu pregunta. Pues, última, ¿no? Sí. Aprovecha. Con respecto a lo de Twitter, vamos, la parte de social media te podría decir que los DMs echan humo. O sea que también quieren saber tu teléfono. Si no tienes plan esta tarde, mira, mira. Por ahí están todos emocionados. O sea, que también dan charlas, ¿no? Es la erótica del poder, ¿no? ¿La conoces? De la autoridad. No falla, la erótica del poder no falla. Si tenéis algún problema, chicas, te he dedicado a dar charlas. ¿El qué? Tú, si a ti te ha gustado... Qué peligro, qué peligro, Javi Monsalupe. Venga, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gala, de verdad. Ha estado muy interesante. Gracias. Y ánimo a quedar con gente. Eso es. Chao. Gracias. Pero no... Gracias. 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 Gracias.